Dialogar y dando los pasos necesarios en vistas a un proyecto pastoral, estas jornadas constituyen hitos de gran significación. Son momentos de síntesis laboriosa y esperanzada en los que confluimos los diferentes estados de vida, las distintas realidades pastorales, así como el conjunto de dones y carismas personales e institucionales con el que el Señor ha honrado esta Iglesia mendocina. Hemos escuchado en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, los versículos del 1 al 31, un texto que conocemos familiarmente como el Concilio de Perusalén y al que me referí en los decanatos donde pude visitar el encuentro ampliado. Dejo para los especialistas la lectura técnica exegética completa del texto. En cambio, me gustaría acercarme sencillamente a algunas de las expresiones que puedan iluminar nuestra reunión de hoy. En primer lugar, estamos ante una comunidad eclesial que está naciendo y creciendo al calor de la acción apostólica y del impulso del Espíritu Santo. Misionera, enamorada de Cristo, intercultural, inquieta, apasionada por llegar a todos, esta comunidad reconoce sus problemas, no se deja estar y los enfrenta rápido para aclarar, crecer y comprender. Es una comunidad que discute sus temas y decide recurrir a la autoridad de los apóstoles para poner de manifiesto la verdad de las cosas. Respetuosa de las tradiciones, las pone en tela de juicio cuando frenan, aplastan, niegan el gran acontecimiento, la encarnación de Cristo, su cruz y su pascua redentora. Frente a los que de alguna manera quieren hacer la plancha anclados en el pasado y no dejan de poner condiciones para participar y para ser parte de la Iglesia, Pablo, Bernabé y su comunidad están animados de una audacia evangélica que los lleva a encontrarse, a hablar, a sentirse corresponsables de lo que van haciendo por voluntad de Dios. Recorren las comunidades evocando la obra de Dios, el querigma con el anuncio de Cristo, muerte y resucitado para amor a los hombres, prende y suscita conversiones y seguimientos de Cristo. No se trata de catequesis teóricas, sino de la animación de verdaderos encuentros con el Señor. Estos discípulos promueven estos encuentros para que conociendo a Cristo tengan el máximo bien. En Jerusalén, Pedro y los demás apóstoles junto a los prevíteros reciben con alegría, con muy buena disposición a Pablo y a Bernabé para tocar esos temas que amenazaban a la Iglesia en su dinámica de crecimiento, en su novedad, en su servicio a los hombres. Por eso se dan estas posibilidades de deliberar, de discutir, de expresar los propios pareceres. Pedro parte de su experiencia y de su propio envío misionero y exhorta a los presentes a reconocer que Dios invitó a todos, sin distinciones, entre judíos y paganos. Invitó, invita a todos. Ahora, entonces, esa comunidad humana participa de la misma gracia salvadora de Cristo. Pablo y Bernabé son escuchados en silencio y relatan los signos y prodigios que Dios había realizado entre los paganos. Santiago confirma lo dicho por Pedro y anima a una reflexión que contenga, por un lado, la incorporación de los nuevos y a la vez con prudencia les proponga el respeto de algunas normas disciplinares y culturales cuya violación puede escandalizar y doler a esa comunión naciente. Finalmente, entre todos, alcanzan la convicción sobre el tema de fondo y establecen una comunicación clara, entendible, que combina la novedad de la pertenencia a la Iglesia y el respeto a esas normas como parte de la vida de la comunidad. O sea, podemos decir en palabras sencillas, nada de plancha, nada de decir porque siempre se hizo así, ni tampoco decisiones incomunicables. Al contrario, delegan a Pablo, a Bernabé y al grupo para que lo vayan contando, para que lo vayan haciendo transmitir a las comunidades. En esta mañana, nosotros, iluminados por estas palabras, reconocemos la importancia de este y cada uno de los encuentros que nos ayudan a crecer en la fe y preparan una nueva etapa que asume la experiencia de los tiempos precedentes. Somos herederos de una rica tradición arquidiocesana que se fue gestando con la alumnación de las primeras formadas pastorales. Inclusive duraban una semana, antes de la fiesta diocesana. Después vinieron las elecciones de opciones pastorales englobantes, más tarde la articulación del proyecto Juntos por una Iglesia Viva, Misionera y Solidaria, y más tarde los sucesivos proyectos pastorales que nos comprometían en su elaboración. Todo ello lo hemos puesto de manifiesto en la jornada Juntos Caminamos como un recuerdo. Se llama ese video que está en la página web del Obispado Memoria Agradecida. Pero ahora se trata de responder a este contexto eclesial que nos interpela en nuestra capacidad de contribuir con eficacia a nuestra condición de discípulos y misioneros del único Maestro, el Señor Jesús. Ciertamente no podemos quedarnos sentados sobre viejas tradiciones o tiempos ya vividos. En todo caso, son nuestra riqueza, están en nuestra mochila. Ellos nos ayudan ahora a dar otros pasos. Aquí y ahora estamos estos que somos, a los que nos toca recorrer y ser parte del camino eclesial de Mendoza. Cuando nos preguntan los contenidos, cuando nos preguntan la finalidad, en el método de reunirnos y encontrarnos, ya lo vamos intuyendo, ya lo vamos haciendo experiencia. ¿Qué tiene de peculiar este tiempo ahora que nos toca vivir respecto a los anteriores? ¿Cuál es la novedad de transitar esta etapa de la vida de la Iglesia? Ciertamente, cada etapa, cada tiempo es en sí mismo distinto de los anteriores. Sin embargo, asume la vitalidad de los pasados y se propone mejorarlos, enriquecerse de ese camino. En este tiempo de Iglesia queremos destacar sobre todo el magisterio vibrante del Papa Francisco por su aliento a la misión, al compromiso social de los cristianos con los descartados y las periferias existenciales con el cuidado de la casa común. Esto nos mueve la estantería y nos invita a pensar y resignificar nuestras presencias y procesos, nuestras estructuras eclesiales y nuestras actitudes. Por allí se hace necesario atrar algunas palabras, palabras que en el camino de los decanatos ampliados fueron parte de lo que recorrimos y charlamos. Tenemos que evitar quedarnos entrampados en preciosismos, pero sí buscar juntos darle algunas de esas palabras el contenido preciso que viene en el uso corriente y también de las prácticas pastorales. Es muy interesante, en un rato vamos a escuchar los testimonios de nuestros hermanos de los decanatos que leen y resumen el trabajo realizado. Allí en los decanatos nos preguntábamos como les decía sobre nuestros procesos, estructuras y actitudes. ¿Cómo habíamos estado? ¿Qué es lo que nos había hecho falta? ¿Cómo podemos hacer crecer nuestra misión? Cuando decimos proceso lo utilizamos en el sentido habitual con que lo usa el lenguaje común y la teología pastoral. Pensamos en un dinamismo, en un itinerario, en un camino personal o comunitario. El Papa nos enseña en Evangelii Gaudium a acompañar procesos. Nosotros decimos alentar procesos para pensar en la animación del crecimiento personal o espiritual de alguien o de algo. Cuando decimos estructuras aludimos a las instituciones, a las organizaciones, a formas de articulación o concreción material de realidades. La Iglesia tiene una importante dimensión estructural que le viene de la encarnación para hacer visible la obra de la gracia. Cuando decimos actitudes pensamos en respuestas vitales de personas o de grupos de personas, en modos más o menos estables de reaccionar ante distintas situaciones, desafíos o necesidades. estamos aquí proponiéndonos el camino de la sinodalidad eclesial porque de las palabras de Francisco leemos el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Quizás todavía haga falta para algunos o para algunos precisar esta palabra que en realidad haya seguido siendo carne en la reflexión de muchos. En la teología canónica y pastoral en los últimos decenios se ha hecho común el uso de un sustantivo acuñado recientemente sinodalidad correlativo al adjetivo sinodal y derivado a los dos de la palabra sínodo. Se habla así de sinodalidad como dimensión constitutiva de la Iglesia o simplemente se dice Iglesia sinodal para referirnos a esa sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. Es la específica forma de vivir y obrar de la Iglesia Pueblo de Dios que manifiesta y realiza en concreto su comunión en el caminar juntos en el reunirse en asamblea y en el participar activamente de todos de todos sus miembros en su misión evangelizadora. Cuando decimos sinodalidad nos referimos a la corresponsabilidad y a la participación de todo el Pueblo de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Además, también hay una aplicación de la sinodalidad al compromiso ecuménico de los cristianos porque representa una invitación a recorrer juntos el camino hacia la comunión plena y porque ofrece correctamente entendida una comprensión y una experiencia de la Iglesia en la que pueden encontrar lugar las legítimas diversidades en la lógica de un recíproco intercambio de dones a la luz de la verdad. Finalmente, para terminar estas expresiones que puedan ayudarnos en nuestra reflexión, la sinodalidad designa ante todo el estilo peculiar que califica la vida y la visión de la Iglesia expresando su naturaleza como caminar juntos y reunirse en la asamblea del pueblo de Dios convocado por el Señor Jesús en la fuerza del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio. Esta sinodalidad debe expresarse en el modo ordinar y vivir de vivir y orar de la Iglesia. En la Iglesiología del Pueblo de Dios se destaca la dignidad común de los fieles y la misión diferenciada de los bautizados para ejercer los dones los carismas las vocaciones los ministerios así el concepto de comunión expresa la sustancia profunda del misterio y de la misión de la Iglesia que tiene su fuente y su cumbre en la Eucaristía. Es muy importante participar es muy importante que participemos todos y cada uno de los fieles. Cada estado de vida es una respuesta de amor a Dios que nos llama la valoración del estado de vida de los otros forma parte de esta experiencia donde reconocemos la riqueza y la oportunidad que es para mí el hermano. Podríamos preguntarnos en esta confluencia de nuevas responsabilidades y corresponsabilidades sobre el rol de los pastores de los obispos y sacerdotes. Hemos escuchado con atención la palabra de Dios y más que nunca se pone el manifiesto la importancia de la paternidad espiritual de los presbíteros de los obispos. En este sentido esa paternidad espiritual no se diluye en un idealismo sino que exige la animación de los vínculos el cuidado pastoral de personas e instituciones el respeto por el misterio de Dios en cada hombre y en cada mujer. esa paternidad espiritual se recibe por la ordenación pero se va aprendiendo y va creciendo en la vida de cada persona llamada a ese ministerio sagrado. El sacerdote como animador de los vínculos como padre espiritual en este sentido conduce las comunidades en nombre de Jesús el buen pastor. los nuevos tiempos entonces nos piden que pensemos cómo acompañar y presidir nuestras comunidades. Es cierto que hay una escasez de sacerdotes es cierto que crece el número de comunidades de barrios de asentamientos pero el amor de Cristo es siempre más fuerte. A esa paternidad más que nunca a nosotros los obispos y sacerdotes nos está llamando el Señor en este tiempo de sinodalidad. Finalmente me gustaría referirme a algunos contenidos con los cuales tendremos que ir poco a poco trabajando. Algunos son comunes a todas las diócesis otros exigirán una consideración diferenciada en todos el compromiso de la conversión pastoral y la audacia evangélica. Algunos entonces de ellos que ustedes me han escuchado decir según cada decanato en el marco del desarrollo de nuestras ciudades y pueblos cada vez más conectados interconectados el tema de la pastoral urbana la religiosidad popular y la animación pastoral de esta realidad la soledad de hombres y de familias. En otros ámbitos tan importantes de nuestro interior la pastoral rural Mendoza tiene muchas comunidades rurales donde la gente vive allí no se trata entonces de una máquina que reemplaza ese trabajo hay familias hay personas ¿cómo acompañarlas? ¿cómo acompañar la dura realidad del campo y la presencia eclesial en él? Otro tema es la diaconía social de la iglesia fortalecer las pastorales que acompañan sostienen e integran la fragilidad tenemos la pastoral carcelaria la pastoral de la salud la pastoral migratoria la pastoral de la calle toda la lucha contra el tema de la trata la actividad de caritas otro sector importante para nuestra reflexión es la formación social de los laicos al laico le toca la animación del orden temporal y en algunos tiempos muy ricos de la historia de la iglesia en la Argentina particularmente cuando se lidiaba contra la secularización el laicado tuvo una destacada participación animar el orden temporal impregnarlo llenarlo de Dios de Cristo de vida tenemos la pastoral de la familia hemos estado siendo probados seremos todavía más probados en el futuro se trata entonces de integrar a la defensa de la vida la renovación de la convicción de que hay que cuidar toda vida desde la concepción pasando por cada etapa hasta la muerte natural como acompañar las familias ensambladas como superar creativamente en forma respetuosa toda discriminación el otro punto que nos es muy caro que lo dicen varios decanatos en sus reuniones es la renovación catequística la necesidad de explicitar el cariñerima fortaleciendo su sentido testimonial trabajar mucho la pertenencia eclesial de los catequistas el otro tema que nos interesa y que tanto se viene trabajando sobre el diálogo ecuménico y las nuevas realidades religiosas las búsquedas religiosas de este hombre de hoy del siglo XXI hay algunos temas que son de nuestra realidad otros que nos vienen de la historia pero que tienen una persistencia que nos exige una reflexión por ejemplo ciertos núcleos integristas que rechazan la renovación eclesial como dialogar y como asumir que el Vaticano II es un camino hacia adelante otro punto importante es el cuidado de la casa común este tema a través de laudato si de aquellos signos a los que invitaba ya el Papa Benedicto sobre recrear nuestro pacto con la creación a nosotros también nos toca el agua la tierra el aire somos nosotros otro punto nuestros jóvenes su realidad afectiva y relacional su proyecto de vida aquí entra naturalmente percibir que no hay una forma ni una juventud sino varias formas numerosas juventudes que viven nuestras ciudades que pueblan nuestra diócesis la pastoral universitaria es un desafío muy interesante allí más que nunca se nos plantea la presencia en el mundo del pensamiento de la formación y de la discusión nosotros los cristianos creemos en la nobleza de la vocación política por eso los que se forman en esas disciplinas están llamados también a aportar desde el evangelio tenemos para reflexionar sobre los desafíos del mundo digital a la vida a las costumbres a la interioridad la cuestión del diálogo intergeneracional la valoración de la experiencia de las personas mayores de las personas solas un punto que está vigente entre nosotros es el de las consecuencias dolorosas de los abusos tenemos que crecer en esta toma de conciencia sobre el valor de la prevención un aspecto que nos importa no tanto por importancias humanas por cosas mundanas es el lugar de la iglesia en la sociedad mendocina a eso me referí en la fiesta de San Nicolás no el lugar del poder sino de una visible presencia de la disponía servicial de la iglesia un servicio que es apreciado en el diálogo institucional que no es inmuneado por las personas que de paso ocupan estructuras de poder otro punto es la dimensión intercultural es muy interesante ver en algunos decanatos como se trabaja creativamente para asumir las diferencias las riquezas de los migrantes que se incorporan a barrios y comunidades algunos puntos más tienen para nosotros importancia en el futuro y son las nuevas formas de conducción pastoral de las comunidades si hay escasez de sacerdotes si hay mayores crecientes presencias laicales religiosas diaconales es bueno asumir la forma de dialogar estas nuevas presencias para sostener la obra evangelizadora de la iglesia y por último uno de los temas que sería para ir abordando también es como tener formas y mecanismos sinodales permanentes no solo aquellos que decíamos eran la sinodalidad de abajo los los que están en el código de derecho canónico en los consejos los asuntos económicos el pastoral o inclusive lo que tiene que ver con esos equipos de los que yo les hablaba en los decanatos de liturgia o catequesis sino también con algunas formas de consulta que tengamos que establecer sobre algunos temas para que esa relación fluida entre todos los miembros de la iglesia sea eficaz bueno me extendí un poquito le pedí permiso al padre Pepe me parecía necesario esta vez darles un pantallazo un poquito más completo no era solamente animar sino también proponerles presentarles algunos puntos que son parte del camino que estamos recorriendo que aparecerán en algunos de los momentos aclaración de algunas palabras que pudieron no ser comprendidas y sobre todo animarlos a lo que no se entiende se pregunta y a lo que no se sabe se aprende es decir que lo nuestro es seguir metiéndole para adelante pechar juntos y animarnos a estas propuestas del señor para su iglesia gracias aplausos aplausos